Sí, pues no tengo datos precisos, pero sí hemos logrado en los dos casos, tanto en el cobro de impuestos o deudas de empresas que no pagaban, se ha logrado recuperar bastante, es una buena cantidad, que les podemos informar pronto, la semana que viene, de cuánto se ha recuperado y también informarles de cuánto se ha obtenido con las subastas de bienes de procedencia ilícita, que se han obtenido cuánto es lo que hemos recuperado de dinero y por las subastas de joyas, de casas, de automóviles, también les vamos a informar. Y no sólo cuánto se ha obtenido, sino a dónde ha ido ese dinero o a dónde está ese dinero, porque todo lo que se maneja en el instituto para devolverle al pueblo lo robado, todo se destina a obras en comunidades, caminos, distintas actividades, por ejemplo, instrumentos musicales para las bandas en Oaxaca, pero les vamos a informar y todo lo que está incluso comprometido.